Carnavalito Desde Parroquia de Culcal, de Nesantiago, con éxitos carnavaleros, ya estoy aquí Niuca suelita ya, niuca suelita ya Carnaval punyapi, yuya chingipari Canchito atita ya, manaka y picangi Jawa pachamanta, niuca tarricungi Are suegrita, jawa pachamanta chapangi, niuca suelita ya, niuca suelita ya Niuca suelita ya, carnaval punyapi Tanta chingipari Tanta chingipari Tanta chingipari Para toda mi familia granda Mi chingipari Con cariño para ustedes Para que recuerden Allá en los Estados Unidos En Minneapolis, Minnesota Para mi dos amores Tanta chingipari 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 Chingipari Kaya ngi mancharip Tanta chingipari Tanta chingipari �를 todos Tanta chingipari Tanta chingipari Kamba purina pi, si ya escapa mamí Carnaval punja pi, guapa kundimari Musu artita pi, yuyarini mari Niukama azuita ta kumbida y maría Si taita tus kumbida y fin chiquilla ta ta kingafa Esta canción para todos mis seres queridos que tienen las madres allá en el cielo Yuyarini mari, así titula esta canción Chaita yuyari, xayi wakani Niukasha muti, manatu Chaita yuyari, xayi wakani Niukasha muti, manatu Gracias querido, carnavalito Yuyachiscangui, uakachiscangui Gracias querido, carnavalito Yuyachiscangui, uakachiscangui Chutihuatacama, chutihuatacama carnavalito Recuerdos, recuerdos Que hieren nuestras almas Nunca podré olvidar Siempre recordaré Chau 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 Llelelelelelelelelele Lai, 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 la